Ana, retomamos el tema de Tacna, de este pozo en el que encontraron los cuerpos de dos mujeres, de Judith Machaca y Noemi Escobar, porque hay una comisión especial que ha viajado de Lima a esta ciudad para continuar con las investigaciones. Ocurre que luego del hallazgo de los cuerpos y de la confesión del principal sospechoso, el policía Mamán y sus papás han sido detenidos porque en un terreno de su propiedad se ubica este pozo. Sin embargo, Paco Mamán y continúa prófugo, pero sigue colgando revelaciones en videos que coloca en sus redes sociales. Y la última revelación es espeluznante porque dice que también en la playa las pozas de Tacna se deshacían de los cuerpos de sus víctimas. Esta presunta mafia de policías coludidos con una organización dedicada a la explotación sexual. A la fecha estamos hablando de más de 18 mujeres asesinadas, entre mujeres asesinadas y menores de edad desaparecidas. Y hoy los familiares dicen, queremos que se investigue realmente si es que la desaparición de mi hermana, de mi esposa, de mi hija, está vinculada a esta presunta mafia. Y a quien se les prendieron todas las alarmas cuando escuchó esta revelación de Paco Mamán y sobre la playa, es a la mamá de Mayra Armas. Ella está segura de que Mayra, cuyo cuerpo el mar de la playa las pozas arrojó hace cinco años, con además evidentes signos de haber sido golpeada, podría estar vinculada a esta organización criminal. Porque resulta que el viudo de Mayra es Luis Caim, un policía, compañero de promoción de Paco Mamán. La relación entre ellos era violenta. La última vez que se vio con vida a Mayra fue precisamente cuando se iba de paseo a la playa las pozas con su esposo. Pero antes de ese paseo, ella le confesó a su mamá, Luis me ha hecho una revelación atroz, pero ese secreto se lo llevó a la tumba. ¿Hay relación en este caso con esta organización? ¿Quién es Paco Mamán y espeluznante? La historia de vida de este policía que aún continúa, no ha habido. Más investigación en el reportaje de Angélica Villegas. Son los días previos a una desaparición en la Manzana 477 de Tacna, cuando Noemí, a sus 14 años, envía un audio temeroso a su padre. Y no responde más llamadas. La próxima vez que volverán a saber de ella es al identificarla como el segundo cuerpo hallado en el pozo de la muerte. Y esta noche, el padre de la estudiante deja más de una duda al aire, exigiendo profunda investigación. Pido que se investigue lo que dice Santiago Paco Mamán. Según dice el choque, le dice, la mamá sabe, ella tiene conocimiento. Cuando se perdió, ahora en 2020, ha tenido todas las facilidades para poder avisarme. Yo no sé cuál es el temor que haya tenido ella para no avisarme. Nuevos misterios rodean la desaparición de más de 18 mujeres durante los últimos días en Tacna. Y un tercer hallazgo se vincula a otro punto mencionado por el expolicía prófugo. Que hay una red conformada de policías que se prestan para esto, para hacer daño a chicas y matarlas. Las desaparecidas de Tacna, conmoción e impunidad. 15 a 30 minutos, dependiendo el camino escogido, es el tiempo de recorrido entre el pozo de la muerte y las playas de la Llarada. Vistas como zonas turísticas. Hasta que la semana pasada, el expolicía Santiago Paco Mamán mencionaba a los balnearios ubicados en estos rincones, como los puntos que usaba en complicidad con su colega de apellido Choque, y otros seis efectivos para esconder los cuerpos de las mujeres que decía, explotaban sexualmente. Después de un rato suben un cuerpo, su vehículo, y también suben dos palas más. Para todos, era la primera vez que las playas de la Llarada figuraban en un titular policial, pero no para la madre de Mayra Armas, una estudiante de enfermería de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado en esas mismas playas hace cinco años. Ella estaba casada con el policía Luis Caiva, teniendo una hija en común. Él trabajaba en la frontera de Chile, en la playa. Cuando ella salía embarazada, como que paraban peleando. Inclusive ella me contó que le había encontrado a él en un cuarto que alquilaba frente de la Universidad Corte Basabre, la nacional. Ahí le encontró con una chica ahí en la cama, y empezaron a discutir, y él tuvo que descarguirle en uno de estos, y le pegó en el estómago, en la barriga, porque estaba embarazada. ¿Después de estos episodios tan violentos, usted le aconsejó a su hija que lo mejor era que se separara de ese hombre, porque podía venir algo peor? Sí, sí le dije, y ella me dijo, mamá, voy a terminar de estudiar, le voy a alquilar un cuarto y de ahí me voy a ir con mi hijita. El antecedente de una relación violenta no sería omitido por el esposo de Mayra en un futuro durante los interrogatorios, admitiendo incluso sentir celos, detalles imperceptibles para Mayra, quien seguiría dándole oportunidades a Luis Caiva, hasta que en noviembre del 2015 descubre un lado oscuro de su marido, según los testimonios de sus amigos y deudos, algo tan perturbador que la alertaría muy tarde. No me acuerdo bien la fecha, también ella me dijo, mamá, este, me enteré algo de Liz, me dice, ¿qué cosa? Le dije, algo fuerte, pero no quiso decirnos qué cosa era. Todo quedaría en un secreto que Mayra no pudo revelar. Es el verano posterior al Año Nuevo en las playas de la Llarada 2015, y la estudiante de enfermería es invitada por su esposo para dar un paseo por los balnearios. El primero me llamó para que me felicite por Año Nuevo, para el 2016, y me dice, mamita, me voy a ir a la playa, y yo le dije, ¿ah, seguro que vas a ir a la playa de Boca del Río? No, mamá, me dice, me voy a ir a la playa, a una playa de escampada voy a ir. ¿Y con quién vas a ir? Le pregunté, y le pregunté, y le digo que es con su esposo, y va a ir. Y la bebé le dije, a la bebé la vamos a dejar con una niñera, porque hay una chica que lo va a cobrar barato. Entonces, ¿por qué no la llevas a la bebé? Pues no, es que a la bebé le, el sol más la arena, no sé qué cosa, le pone mal a la bebé, por eso no la vamos a llevar. Ese paseo resultaba fatídico. La madre de Mayra se enteraba al día siguiente que su hija había desaparecido misteriosamente en ese paseo a las playas de la Llarada, y sospechó inmediatamente de su yerno al indicar que fue el último en verla, preguntándose por qué él había reportado la desaparición 24 horas después. Además, resultaba extraño que el policía sacara inmediatamente a los hechos toda la ropa que Mayra tenía en la casa donde vivía. En interrogatorio con la policía, el esposo de su hija ha referido que ese día ella en realidad va a la playa, pero con unas amigas. Él ha negado que él había ido a la playa con ella, y negó totalmente, pero por las antenas telefónicas, él sale llamando a las 5 de la tarde del día 2, el día 2 a las 5 de la tarde, llamando a su niñera para preguntar cómo estaba la bebé. Si él no había salido con ella, no sé por qué sale la llamada de allá de la playa a los palos. En ese momento, la madre de Mayra recuerda una pregunta muy específica que su yerno le hace a otra de sus hijas tras la desaparición, despertándoles más sospechas. Mi hija estaba desaparecida, me dijo que me voy a llevar a la bebé a mi casa. El melliza de mi hija fue a recogerle a la bebé y me dijo, a mi hija de mi hija desaparecida, le dice, Madel, Mayra te ha dicho algo, ¿sobre qué? Sobre unas cosas que tenía, parece que te ha dicho algo. El melliza le dice, parece, pero no, esa cosa solamente ella y yo nada más teníamos que saber. Ahora la familia de Mayra estaba segura que había un lado oscuro en el policía que ella descubrió y por eso él quiso sacarla de su camino. Entonces, la madre de la joven inició un viacrucis hace cinco años, parecido al que siguió la familia de Judith Machaca en la actualidad, con una misma denuncia, la poca importancia que la de Pinky 24 de junio le daba a los reportes de mujeres desaparecidas. ¿Pudiera indicarme qué le decían en esta dependencia policial? cuando usted iba a solicitar información sobre cómo avanzaban las investigaciones en el caso de su hija? No le interesaba, no le importaba, pero de mucha demora, de la misma fiscalía, de la misma... Me decían que ella se había ido, se ha ido de paseo, se ha ido con otro chico, con otro, tenía su amante. Dos meses después de la desaparición de Mayra, su madre confirmaría la peor de sus sospechas. El cuerpo saponificado de una mujer sería encontrado en la playa. Un lugareño de ahí lo ha encontrado y ha llamado a las autoridades que su cuerpo estaba todo jabonoso y la parte de acá de la cabita como que no tenía y le faltaban dos dientes. Y aparte de eso le han encontrado hematomas en el cuerpo. Tanto así, tanta maldad para hacer la vida. Yo no sé cuántos días habrá estado como que secuestrada para estar golpeada. Digo, no, ¿por qué su esposo no hizo nada? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué su esposo no hizo nada. Para la madre de la víctima no era entonces nuevo conocer casos como el de Judith y Noemi, donde salían a relucir pozos y balnearios de la Llarada como los lugares usados por un policía para deshacerse de los cuerpos de mujeres desaparecidas en Tacna, ya que el caso de su hija ocurrido cinco años atrás confirmaba que estos rincones eran usados desde hace tiempo. Pasó por mi mente que a mi hija también la han tenido de repente prostituyéndola y así la llevó a matar como la hizo a esas dos chicas. Hay una red conformada de policías que se prestan para eso, para hacer daño a chicas y matarlas. Hasta el día de hoy, Luis Lair, esposo de Mayra, estaría en calidad de sospechoso, según la denuncia. Así que lo contactamos para conocer su versión de los hechos, pero no respondió. Y de acuerdo a los deudos, seguiría activo en sus funciones policiales. Caso similar al de Santiago Paco Mamani, quien ya traía un oscuro pasado cuando postuló a la policía, ya que de acuerdo a estos documentos enviados a día de, según sus padres, a los 11 años intentó suicidarse. A los 15 cometió su primer robo y falseó información para ingresar a la institución. Algo que de haberse detectado a tiempo, habría evitado que usara sus conocimientos para convertirse en el vertugo de Judith y Noemí, cuyo padre nos contactó esta semana, ante la grave acusación que hizo el suboficial hacia la madre de la niña, dejando entrever que la vendía. Sobre esto, indicó que jamás la progenitora de su hija le informó sobre la desaparición y que se enteró de ello por una llamada de la policía. Su mamá, cuando se perdió, ahora en 2020, ha tenido todas las posibilidades para poder avisarme. Ha podido mencionar a mi hija, y de lo cual no lo ha hecho. Eso es lo que no me explico. ¿Por qué no me ha avisado? Jonathan, el padre de Noemí, indica que al notar su ausencia en octubre, se trasladó desde Arequipa, donde vive hasta Tacna, pensando que la menor se había escapado tras pelear con su madre, por los mensajes donde ésta le indicaba que era agredida por su progenitora. Pero al llegar a la zona, nadie sabía informarle sobre su paradero. Empezaba a buscar por mes en día a su mamá, y de lo cual no daba, pues no daba. Días después, recibiría no solo la confirmación de una desaparición, sino de un crimen a través de una llamada que le hizo la policía, por lo que buscó respuestas en la madre de la menor para ir a identificar el cuerpo, refiriendo que la notó evasiva. Hay una fecha que le escribo a su WhatsApp, ella me responde en esa oportunidad, me responde, yo le pregunto a ella, ¿dónde está mi hija? Digo, ¿dónde está mi hija? No menciona de todas las preguntas que le he hecho, no me dice sí, no, nada. Te trató de contactar por otra vía a la madre de su hija para saber qué estaba ocurriendo. Agarro a su lado de mi pareja, le llamo y me contesto. Y le pregunto, le digo, ¿es verdad lo que está sucediendo allá? Y ella me dice, no sé, no creo que sea ella, me dice. No creo que sea ella, me dice. Y mira, a mí me ha dicho que es un 70% de las características lo que me hizo. Entonces, ¿cómo no vas a saber? Yo le digo, ¿cómo no vas a saber? Tienes que saber algo, le digo. Ante una actitud que consideraba extraña por parte de la madre de su hija, Jonathan Laime culminó esta entrevista pidiendo una exhaustiva investigación. Caiga quien caiga. Pido, pido que se investigue lo que dice Santiago Paco Mamán. Todo lo que ha mencionado a los policías que están implicados, ahí dice que la mamá de mi hija sabía, se me dice, se me dice, se me dice choque, le dice a Santiago Paco Mamán y la mamá sabe. Quiero que se investigue. ¿Por qué no me avisó? ¿Por qué no me dice, sabes qué? La verdad. Esto no sería todo. El colectivo de mujeres desaparecidas en Tacna denuncia algo aún más grave. Nuestra página de información es la página de la de PINCRI, donde nos dice que desde octubre hasta hoy han desaparecido 32 mujeres, de las cuales 20 aún están desaparecidas. Pero lamentablemente encontramos inconsistencias en esta página, ya que muchas de las alertas que se presentaron en algún momento hoy no aparecen. Y no significa que estén aparecidas, porque cuando la de PINCRI encuentra mujeres desaparecidas, les coloca un sello arriba de cada alerta y les pone aparecidas. Han pasado dos semanas desde que fueron hallados los cuerpos de Yudiri Noemí en el Pozo de la Muerte. Dejando una estela de impunidad, Santiago Paco Mamán y seguiría prófugo hasta el día de hoy, y de los seis policías que nombren el video, se conoció que todos habrían sido movidos a otras dependencias, quedando en libertad porque no se les encontraron elementos vinculantes al delito, excepto a Choque, a quien señala de complicidad. Él fue separado de sus funciones en libertad. Sin duda, la grave confesión que deja un video denunciando una red de explotación sexual presuntamente conformada por policías, destapa una cruel realidad ignorada judicialmente.